A pesar de la amenaza del fenómeno del niño y las variaciones de precios en el mercado internacional, la caficultura en el Valle del Cauca ha vuelto a reaccionar positivamente al lograr una producción de 840.000 sacos entre junio 2013 y julio 2014, superior en un 27,4% a la del periodo junio 2012 y julio 2013. El director del Comité Departamental de Cafeteros, Héctor Fabio Cuellar, dijo que esa mayor productividad se ha logrado gracias a la renovación del 54% del parque cafetero por cultivos más tecnificados. Según ese programa, de las casi 69.000 hectáreas sembradas en todo el Valle del Cauca, alrededor de 35.000 son siembras nuevas. Con base en lo anterior, los cultivadores esperan tener un segundo semestre también muy positivo en materia de producción. Otro componente que ha permitido mejorar la oferta del grano son los apoyos a través de los subsidios para la protección del ingreso de cafeicultor y la mejoría de las cotizaciones internacionales. Hoy, el precio por medio de la libra de café colombiano Nueva York está en 1,85 de dólar. Gracias. 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 Gracias.